Meta XS, la llave de la ciudad de tus sueños. Te ofrezco unirte y participar en la creación de una nueva ciudad. Una ciudad en la que podrás participar en su diseño, trazado y construcción. Al principio será un mundo virtual en tu ordenador, donde podrás escaparte y verter todos tus sueños y visiones más arriesgadas. Te invito a invertir en el futuro, en una moneda que es un boleto de entrada a mundos sorprendentes e innovadores, de experiencia y beneficios. Una fuerte comunidad de socios que convierte una marca en una historia de éxito. Únete ahora.